qué tal cómo están bienvenidos nada más al canal recuerden si les gustan los guppies su crianza genética y reproducción pues en este canal hablamos de todo eso hoy les quiero mostrar estos guppies que para muchos pues no tendrán nada nada en especial se ven como que fueran hb cola roja o tuxedo dragón cola roja o se ve como que fuera un no un descarte sino que un cruce con 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 hembras hb cola roja con con machos cobras porque algo así sale ese que se cruce pero no que lo interesante de estos estos son son hijos de un tuxedo de un coito que cedo un dragón un coi hb bien y la madre es una hembra hoy que no presentó el lunar en la cabeza es una hembra hoy normal una hembra blanca pero pues no 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 salió con el patrón en en la cabeza ahorita les voy a mostrar esta hembra está por aquí ahí la pueden ver esa que anda nadando ahí que es una hembra col pues de esta línea ustedes pueden ver aquí si deben ver ahí las las hembras como son blancas con el lunarcito naranja lo único que esta hembra pues no presentó el lunar naranja ven ahí está no presentó ese lunar naranja entonces las hembras tuxedo coi hb o coi tuxedo pues murieron y decidí ingresar estas y pues este fue el resultado que obtuve que es lo interesante con de estos resultados es que podemos darnos una idea de que genética es la que tienen obviamente el hb sabemos que está presente en cualquier línea pues el hb está presente pero estas por ejemplo en estos que están por aquí no se ve tanto en este que está por aquí se ve lo plateado de aquí adelante de este que está aquí y pues esa es una característica que se da cuando se cruza un macho y cobra con una hembra hb que podrían una vez pues vio en unos vídeos con una información que alguien decía que si tenías cobra seleccionando podrías llegar a coi yo dije que era mentira y aún sostengo eso que no creo que sea así de fácil pero creo que si la mutación del coi puede provenir del cobra o del cobra es donde pues se puede obtener la mutación del coi pero si ustedes ven por ejemplo estos dos que tienen verde en la pancita si estos dos vean si estos dos vean no se ven igual que este que les menciono si estos se ven como que tuvieran algo de platino por las características que tienen entonces muchas veces todos estos trabajos nos ayudan y pues para ir descifrando un poquito de donde podría venir esta mutación que voy a hacer a continuación estos estos machos los voy a cruzar con alguna hembra coi si para ver si obtengo o la tendríamos que obtener en la siguiente F pues algún macho coi o alguna hembra coi porque porque ellos son portadores ellos son portadores del gen coin o de la mutación coin y pues espero que les sirva esta información muchachis si les sirve pues suscríbanse me parecen bien chulos estos verdes siempre he tenido el sueño de crear un gupi o un patrón o establecer un patrón pues todo verde con la cola roja y he hecho varios intentos con varias líneas y nunca lo he logrado y pues lo vamos a intentar también con esto así que pues espero ahí sus comentarios, sus saludos y pues ya saben desde la ciudad de Guatemala un fuerte abrazo, bendiciones y pues nos vemos hasta un próximo video y para aquellos que se preguntan donde están estos pues están en estas veteras yo calculo que estas veteras no serán de más de 3 litros porque vean el tamaño porción de mi mano son pequeños y aquí están estos muchos me preguntan que hago para para mantenerlo de aquí pues solo limpio la parte de enfrente la parte de atrás y la de los lados siempre la dejo con algas y no porque me guste no porque se mire bonito porque no se mira bonito pero si ayuda a mantener el agua pues en buenas condiciones vean esto les voy a enseñar todos estos tienen algas y el agua pues está relativamente claro se puede observar el fondo vean esta que no tiene algas en los costados pues está verde el agua es algo malo? no, no es nada malo entonces pues ya saben nos vemos hasta un próximo video espero que les guste esta información y ahí vamos a seguir viendo otros peces en otros videos bendiciones y nos vemos en un próximo video